Un partido tiene su fortaleza, no es cierto, política, está dada por su inserción en los distintos gremios, a todo nivel, de trabajadores, en los niveles estudiantiles, etc. Y por cierto que debe ser una pérdida importante para el Partido Comunista, sin duda, perder el Colegio de Profesores, que además se proyecta en otras áreas, no es cierto, en la CUT, en la NEF, etc. Entonces, yo creo que sin duda es un dato relevante.